Mientras Anaí como ex RBD ha tenido unas ganancias de 10 millones de dólares, su colega la actriz Ludica Paleta ostenta una fortuna que ronda los 58 millones. De hecho, varios son los medios que aseguran que ella actualmente está entre las 10 actrices mejor pagadas del país azteca. Ambas actualmente viven una vida de reinas en unos verdaderos palacios. Sin embargo, una parte del público parece no estar muy contenta con sus comodidades. Te contamos el por qué. Anaí Puente, más conocida por su papel de niña rica como Mia Colucci en RBD, está casada desde hace casi 6 años con el abogado y político Manuel Velasco, el mismo que fue gobernador del estado de Chiapas y que hoy es senador del Congreso. En varias ocasiones, la actriz la ha dejado ver a través de su Instagram, donde tiene 8.3 millones de seguidores su lujosa vida, en medio de comodidades y sobre todo llevando una vida de reina, pues su mansión es todo un espectáculo. Sin embargo, frente a esto, varios han sido los comentarios negativos, que afirman cosas como que la güerita vive así gracias a su esposo, quien supuestamente está servido del dinero de los ciudadanos. En uno de los videos en donde se muestra la mansión donde vive la familia Velasco Puente, algunos internautas han escrito cosas como, No me extraña a su compañero político, ratero, seguro y usa el dinero del mexicano. Todos los políticos tienen esa vida. Eso ya se veía desde que el desgraciado de Manuel Velasco robó mucho junto con su madre y familia a Chiapas. Estos fueron algunos de los comentarios que algunas personas escribieron en dicho clip, claramente demostrando su descontento por el estilo de vida que lleva la intérprete de Sálvame junto a su marido. ¡Híjole! ¿Será que estas especulaciones tienen algo de verdad? De acuerdo al portal Soy Carmín, otro de los escándalos que hace un par de años sacudieron al esposo de la intérprete de 38 años, fue una irregularidad durante su gestión en la cual hubo un faltante de dinero de alrededor de 34 millones de dólares. ¡Ándale! Pues como que tampoco es la gratis tanta acusación. Ludwig Capaleta tampoco se ha salvado de este tipo de rumores, pues recordemos que ella está casada desde el 2013 con Emiliano Salinas, nada más y nada menos que el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Para nadie es un secreto que la actriz vive muy bien acomodada en su mansión en la Ciudad de México, la misma que fue hace pocos días mostrada en un video. Y al parecer, ¿cómo le sucedió a Nayi? La historia se repitió de nuevo, pues parte del público afirma que toda la riqueza que ella disfruta en la actualidad junto a su galán es gracias a la lana del pueblo. Pues claro que el esposo pudo comprar esa casa tan cara, y tal vez una mucho más cara, pues su papá es uno de los expresidentes que más ha robado en México. ¿De dónde va a tener tanto dinero a menos que esté como la gaviota, con el dinero del pueblo que le pasó su suegro a su nombre por el de su trabajo? No creo, aquí hay gato encerrado. Así hasta yo, con dinero del pueblo de México, qué descaro. Pero la pobre se ve tan infeliz y vieja. Estos fueron algunos comentarios sin pelos en la lengua que varios internautas escribieron, donde demuestran que no le creen a Paleta, que todos los pesitos que hoy disfruta sean gracias a su trabajo, sino que varios especulan que es por ser la esposa del hijo de un expresidente del país azteca, quien supuestamente se embolsilló mucho dinero. No manches, vaya dato perturbador. Además, recordemos que este no es el único rollo donde su esposo ha estado involucrado, pues de acuerdo a la revista People, hace poco más de un año, Emiliano estuvo involucrado en un escándalo con la justicia por vinculaciones con una red de tráfico de personas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estos comentarios de las personas tengan fundamentos? ¿Afectará esto de alguna manera a las carreras de estas dos famosas? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.